Chica, tú te haces, pero yo sé Preferí tu Honda y te pasé por el agua en un Benz Te quedaste sola y ahora tú quieres volver Pero no puedo, tengo dos y mujer No soy un puerco, yo no cambio a mi bebé Por culpa la perco, tengo mi mundo al revés No la llevo al insecto, ¿por qué te puedes meter? Los chavos están altos, me siento en la torre de Ifer Tenemos los palos y si te pillamos los vamos a prender Los vamos a prender Y eso no es feca, niga, tú no llegas a mi expectativa Estuve con ella y con su amiga Ella pa' mí es más atractiva, aunque no sea exclusiva Pero tú eres una bandida Y de mí tú no te olvidas Y no te muerdas Cuando estés sola, bebecita, tú solo recuerdas Todas las veces que estuve metido en tus piernas Me siento high, que yo siento que hablo con las estrellas Todos mis versos yo se los dedico a ella Pero el corazón está roto y no se va a poder reparar Lo tengo brisao y en el cuello me lo voy a enganchar Yo soy real, que no me lo tengo ni que tatuar Soy tan real, la noela a mí me va a querer firmar Yo nana, niga Me bloque Fast money This is just fast money, niga Yo sandon, me bloque, niga Tres, 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 tres